vale bueno pues os voy a explicar cómo he hecho las mascarillas caseras vale ante todo decir que son de tela y que están pensadas para poder meter un filtro también casero dentro pero bueno menos que nada al menos ya es entonces os cuento yo con yo tenía tela de popelín que es un tejido de algodón gordito he cogido la más la más gruesa que tenía vale entonces mide 30 de largo por 26 de ancho vale he hecho marcas dejando un centímetro aquí acerca un poquito la cámara he hecho marcas cada dos centímetros de manera que ahora lo plisamos vale entonces bueno necesitamos materiales para hacer esto necesitamos tejido de popelín necesitamos alfileres necesitamos tijeras una regla que puede ser de esta o puede ser un metro flexible o como sea y un lápiz vale y nada lo que hacemos es cortamos todos los todos los rectángulos estos de 30 por 26 y luego el forro va a ser este otro rectángulo que mide 12 de largo por 26 entonces lo vamos a pegar al final queda plegado así y empezamos de esta manera dejamos este primer centímetro libre y doblamos por aquí por esta primera rayita de manera que esta primera rayita la encajamos con la segunda no con la tercera vale ahora esta la dejaríamos así pondríamos aquí dos alfileres y iríamos a por la siguiente no a por la otra y volveríamos a hacer así un plegado de forma que queda así como en abanico por así decirlo vale y vamos poniéndole así alfileres dejamos como veis aquí un espacio suficiente para que al pasar en este caso yo he pasado la remalladora por hacerlas más rápido pues no se lleven los alfileres por delante y nada ahora después os voy a enseñar como remallo y como uno forro el forro este con el plisado que va por delante y y ahora derecho con derecho porque esto tiene truco esta mascarilla tiene un doblez bueno pues lista esta mascarilla flamenca lo que es es que es doble he cogido el tejido mas grueso que he encontrado que es de lunares porque yo lo que tengo es tejido de lunares y es un algodón popelin gordito entonces aquí lo que va a servir es para meter algún tipo de filtro que seguramente ahora será del tejido no tejido de los portatrajes pero ese es de un solo uso mientras que lo que es el exterior es lavable que a mas de 65 grados pues se puede volver a reutilizar gracias por ver el video gracias por ver el video Chau.